Por instrucciones del señor alcalde, se pidió que también dentro de la brigada de los jaguares, parte importante, aparte del liderazgo que se está realizando y que se está capacitando a los jóvenes, también se está pidiendo que se dé la instrucción y la inducción a lo que es la educación cívico-militar para que se puedan los jóvenes formar en lo que refiere a todo lo que es disciplina del respeto y que puedan ellos de esa manera, como uno de los objetivos, que ellos sepan cómo dirigirse a los vecinos, que ellos sepan cómo actuar con sus vecinos, que ellos sepan cómo compartir con los vecinos. Venimos a conocer las instalaciones, cómo se capacitan, qué es el trabajo que desempeñan, los valores que representa la institución y la estructura. Es una gran oportunidad la que estamos teniendo porque nos estamos capacitando, estamos aprendiendo muchas cosas y así a la vez también podemos ayudar nosotros a nuestra comunidad enseñando lo que hemos aprendido.